El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anunció que el país iniciará el 2 de junio la segunda etapa de salida del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Los bares y restaurantes podrán abrir a partir de esa fecha, aunque se deberá respetar la mínima distancia de un metro entre cada cliente. Uno de los cambios más relevantes será que los límites de viaje a más de 100 kilómetros del hogar de los franceses, pues ya no será impuesto para los que habiten dentro de las zonas identificadas como verdes en el mapa nacional. Las escuelas que dan clases a los estudiantes de educación básica volverán en su totalidad a sus labores en las zonas autorizadas, donde hasta ahora se registraba solo un 80% del funcionamiento. El primer ministro también anunció la posible apertura de las fronteras el 15 de junio, aunque esta medida se deberá debatir con los países vecinos y con la Unión Europea.